Les digo esto porque hice el compromiso de buscar soluciones. Yo no me puedo quedar sentado esperando que la solución me caiga del cielo y decir, bueno, pues no se puede. Voy a intentar todo. Voy a pedirse a las radios, ya subí mi mente. Dejo el espacio para que un locutor venga y les haga su programita, que ya sé cómo hacen sus programillas. Pero primero denme la oportunidad cuando menos a intentarlo, ¿no? No, no les pido que, no vengo a eternizarme en las radios, no quiero quedarme aquí toda la vida, pero denme la oportunidad cuando menos de intentar. Como cuando estaban en el Titanic, decía, no te pedimos que nos salves, danos la oportunidad de salvarnos, abre la puerta. Ya les expliqué, quise explicarles porque me están... No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir. Siempre será un amigo el primero en saber porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin superar. Y un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. No importa nada más. Siempre serásico. No importa nada más. Siempre serásico. No importa nada más. Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más